La Municipalidad Provincial de Guaylas, te informa. Realmente para nosotros es un honor estar con ustedes, trayendo el saludo del doctor Fidel Boncano Vásquez, que como saben, siempre él está realizando gestiones para poder tener el desarrollo sostenible de lo que se refiere Calas y la Provincia de Guaylas. Pero ahora les toca a ustedes, les toca a ustedes porque realmente el trabajo de ustedes es importante dentro de nuestra comunidad. Como saben, prevenir todo lo que es el maltrato a la mujer, al niño, el maltrato a la familia, es importante. Ustedes están haciendo un trabajo encomiable en este sentido, donde con su participación estamos viendo que los índices están bajando completamente. Yo los felicito, les agradezco también en nombre del señor alcalde, del Consejo Municipal, de nosotros los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad, les agradecemos por ese trabajo tan valioso que están haciendo, que a veces no es comprendido por muchas personas de la población, pero sin embargo ustedes siguen adelante. Solamente esta resolución que yo creo que es importante, porque hay veces las resoluciones de reconocimiento abren otras puertas, utilícenlo bien, yo creo que esto va a servirles para el futuro y que realmente puedan ustedes desarrollarse también dentro de, tal vez, no en nuestra comunidad, sino en otras comunidades. Muchas gracias y felicitaciones. Reconocer y felicitar a las facilitadoras de la acción contra la violencia familiar y sexual, quienes han participado de un programa de formación, reforzamiento y especialización para desarrollar y fortalecer sus capacidades e intervenir en sus propias localidades de manera voluntaria, con la finalidad de apoyar en la ejecución de acciones preventivas promocionales y derivación de casos a fin de coadyuvar la erradicación de este flagelo social en todas sus manifestaciones y contribuir a que cada día las familias tengan una vida sin violencia y una sociedad inclusiva con cultura de paz, desarrollo y equidad de género. Y se resuelve reconocer a la señora Aguas Llanto Ana Fernanda. Vamos a invitar entonces al regidor José Moreno para que haga entrega de la resolución correspondiente y también se le coloque el distintivo como facilitadora en acción. Por favor, señora. Gracias. Un aplauso por favor. Gracias. Todos nosotros, como las mujeres que somos, siempre debemos de proteger a las demás personas. Que Dios nos bendiga y les desea un suerte. Gracias. Gracias a los invitados a las organizaciones de los tribunales para que hagan entrega de esta resolución. Gracias. Un aplauso para la firma. Posten para las fotos, por favor. A nuestro retidor, José Moreno, a hacer entrega de nuestra resolución. A la vez de entrega de reconocimiento, nuestro ofrende, el señor Pedro Moreno. También, con las actividades en contra de la violencia mundial. Vamos a sumar el abogado de la protección. A nuestro presidente, el señor Pedro Moreno, que va a hacer entrega de nuestro reconocimiento. Gracias. A nuestro regidor, el señor José Moreno, para que haga entrega de la resolución. Nuestra regidor estrella. Nuestra regidor estrella. Bueno, estamos estrellados realmente. Manifestaban la importancia del alabón que ustedes realizan para reducir los índices de maniolencia familiar y sexual. Bueno, a salud de todos ustedes y de toda la población guayalera. Un saludo por todos y por todos. Muchas gracias. Muchas gracias. A la salud de las facilitadoras y facilitadores. Muchas gracias. Nos asustan mucho. Nosotros trabajamos de la mano con el Centro de Emergencia Mujer, con el CEM. Ellos han preparado a unos facilitadores y facilitadoras para poder trabajar en cuanto a la disminución de lo que es la violencia familiar y sexual en nuestra localidad. Y realmente el día de hoy hemos hecho entrega, en nombre del señor alcalde, de los reconocimientos a todos estos jóvenes estrellas, porque realmente hay que valorar este trabajo que ellos están haciendo para que dentro de su comunidad pueda trabajar y dar a conocer que la violencia no trae nada bueno. Y lo que queremos es eso, disminuir a cero, como tolerancia a cero, a la violencia familiar y sexual en nuestra localidad.